¡Hola! Así que hoy la vuelta a clases está a la vuelta de la esquina, me quedé como vuelta, vuelta, dos vueltas Y yo siento que eso para mí es como un momento feliz, pero tal vez no tan feliz, no sé, nunca sé cómo me siento Siempre estoy emocionada porque me gusta volver a tener actividad y todo eso, pero al mismo tiempo, las clases Aunque sinceramente creo que lo más emocionante de vuelta a clases en este momento para mí son los videos que les tengo preparado Y tienen que volver al canal todas estas semanas porque vamos a estar haciendo videos demasiado increíbles, especiales para la vuelta a clases Pensé que la mejor forma de empezar con estos videos sería como recordando mis tiempos en la escuela Así que en el video de hoy les voy a estar mostrando unas fotos de cuando yo estaba en la escuela, desde que era chiquitica, chiquitica, hasta que estaba un poco más grande Y voy a estar reaccionando y contándoles un poco sobre toda esa experiencia Creo que se van a sorprender bastante cuando vean estas fotos Mucho, mucho, mucho Pero sí, de verdad, espero que disfruten este video, no olviden darle a deditos arriba y por supuesto suscribirse al canal haciendo click allá abajo Recuerden que en cuanto se suscriban al canal y activen la campanita van a estar inmediatamente participando para ganarse uno de 5 iPhones que estoy sorteando en este momento ¡Cinco! Así que suscribanse y activen esa campanita que es completamente gratis Pero sí, por ahora, ¡vamos a comenzar! Ok, estas fotos se las pedí a mi mamá que me las enviara, así que muchísimas gracias mami por enviarme las fotos Y yo soy una persona que a mí me encanta ver fotografías viejas y recuerdos Y siento que, no sé, si quieren ver una parte 2 de este video podemos totalmente hacerla Porque hay demasiadas, demasiadas fotos, en serio Yo soy una persona obsesionada con tomar fotos y tengo muchas fotos de toda mi vida Así que comentenme allá abajo si quisieran una parte 2 Pero vamos a comenzar con la que creo que sería literalmente mi primera foto cuando fui a algo similar a la escuela Mi mamá me dijo que esto era en el maternal, que no estoy muy segura como eso se traduce en otros países Pero, ¡ay! en serio me parece demasiado adorable Yo era súper chiquitita y gordita No estoy muy segura de ese peinado que tenía Tenía como que, como que me cortaron demasiado el flequillo y como un lazo ¡Ay! era muy tierno, en verdad ¡Ay! me provoca hacerme así en los cachetes Supongo que los cachetes todavía son casi prácticamente iguales Ok, esta próxima ya estaba un poco más grande Y no tengo ni idea como en qué grado estaría Yo creo que todavía no estaba en un grado así técnicamente Sino como en nivel, como en primer nivel o algo por ese estilo Porque tenía como... Ok, en Venezuela uno utiliza, creo que amarillo en maternal Luego haces como kinder y utilizas como rojo Luego primaria y haces con blanco Y después en secundaria utilizas azul y beige Creo que es así, creo que es así Yo en verdad, ustedes saben que yo cambié de escuela como 11 veces durante mi vida Pero en general era algo similar Este creo que también era un primer día de clases No entiendo por qué siempre tenía el cabello tan corto Era así como... No tenía nada de cabello Y me acuerdo demasiado claro de esa En Venezuela se llamaban colchonetas No sé, es como una especie de... Sí, como un colchón de que tú duermes Y cuando yo iba al colegio había como una hora de dormir Y yo odiaba dormir en el colegio Y por eso me acuerdo tan claramente de esa colchoneta Porque yo la odiaba En serio, era odio completo Era como que... ¡No! ¿Por qué me estás haciendo dormir en esta co... A mí no me gusta dormir Ustedes si me siguen en cualquier... Mayormente en Twitter Seguramente me ven tuiteando como a las 3 de la mañana Dicen como que... María Ale, ¿qué estás haciendo? ¡Me encanta el lazo! ¡Es demasiado lindo! ¡Es gigante! ¡En serio gigante! Me sorprende que me dejaban utilizar lazos así Porque me acuerdo que después en la secundaria No te dejaban utilizar... ¿Vos saben qué? Yo recuerdo que no te dejaban utilizar nada Pero tengo fotos que son como que... Ok, yo... 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 No le hacía mucho caso a las reglas, claramente Yo les he contado Yo era muy gorda Muy gorda creciendo Y bueno, aquí es como ya estaba empezado como a engordar más Y esto creo que fue como un día que quedaban como unas premiaciones Y por eso tengo como cuatro premios Creo que no estaba como muy orgullosa de esos premios Me veo bastante molesta en esta foto Estoy así como que... Digo, mamá, ¿por qué me estás tomando esta foto? Aunque... Sí, supongo que fue mi mamá quien tomó esa foto A ella también le gustó mucho tomar fotos A ver, déjenme ver qué premios eran estos Certificado de reconocimiento Ningún premio estos era por nada atlético, créanme Siempre no, para nada Ay, me acuerdo demasiado de este día Me acuerdo cuando me fueron a comprar esa ropa Porque... No me acuerdo por qué era la ocasión O sea, no me acuerdo por qué era esa premiación Pero me acuerdo que ocurrió algo así Y me fueron a comprar una ropita bonita Era como un conjunto así todo lindo Mi peinado Como un moño Todavía me gusta utilizar mucho esos peinados así A ver, próxima foto Ok, yo cuando estaba pequeña Estaba en los Scouts En las Girl Scouts Y este era yo con mi uniforme Aquí claramente estaba recién empezando Porque no tenía ningún... Estaban como parches que tú vas acumulando Dios, mírame la cara Así literal, mi carito de papa Desde muy pequeña Súper gordita Todos los cachetes Y ese peinado Te había puesto como que dos ganchitos acá Pero esto... Esto no es desde la escuela Ahora que lo pienso Esto no es en la escuela Lo que pasa es que esta era como mi actividad extracurricular Supongo que por eso mi mamá me la envió Veamos, otra foto Ay, ok ¡Wow! Ya va Esta es algo atlético Y creo que estoy en primer lugar Ok, no, no Ya va No, eso es imposible Porque esto es cuando yo era chiquita Y creo que estoy en primer lugar, ¿no? Porque estoy como que arriba Después alguien abajo Y el niñito que se está comiendo su medalla Yo creo Creo O sea, yo en serio me recuerdo muchas de estas cosas Y siento que la competencia aquí Era ir caminando con un vaso de agua Y que no se te cayera el agua Así que no era nada demasiado atlético En verdad Esta es la única vez en mi vida Que ganaré medalla de oro Por algo que tenga que ver con actividad física En serio A ver, otra foto ¡Oh! ¡Oh! Esta foto Yo la más darks Ustedes saben que yo era Darks En mis tiempos Aquí tenía Uy Aquí tenía como la cinta No, la cinta no Era como Yo me había pintado como un pedazo de cabello morado Primero me había pintado O primero me pinté el pedazo aquí Y después me lo pinté abajo No me acuerdo Pero tenía un pedazo de cabello morado A mí me encantaba mi pedazo de cabello morado Yo no tengo ni idea De cómo me dejaron pintar el pedazo de cabello morado Porque a mí no me dejaban hacer nada A mí no me dejaban maquillarme No me dejaban afeitarme No me dejaban sacarme las cejas Pero me dejaron pintarme el cabello morado Lógica de mis padres Yo viendo todas estas fotos Me di cuenta que en mi colegio De verdad Nadie estudiaba Nadie iba a clases Lo único que hacíamos era tomar fotos Habían demasiadas fotos Y eran fotos así Posadas Como esta Aquí estamos posando Así como nos tomamos bien en serio Lo que estamos haciendo O esta foto también Ok Yo en casi todas las fotos que estaba viendo Era como que Yo estaba de este tamaño Y casi todos los niños de mi clase Eran como de este tamaño Yo siempre era muy grande Y esta foto me da risa Porque ven que hay como que un chico Ahí hablándome Que es como Yo estoy aquí Y él está como aquí No sé A mí siempre me pasó eso Mientras estaba creciendo Y fue algo No sé Como difícil para mí Porque me sentía muy incómoda Me sentía gigante Aparte que era Era ancha también Entonces yo así como ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Ay aquí estoy otra vez A chiquita Con como mis Como honores Esto siento que te los daban Cada vez que entregaban Algún tipo de reporte En Venezuela Le dicen boleta Aquí le dicen como report card Y si sacabas buenas notas Te daban así que sí El rojo Que sí que estabas En el honor roll Y no sé Yo siempre estaba Claramente era cuestión De orgullo Para mis padres Porque me tomaban fotos Con todas mis cinticas Cada rato Así que me daban Cintica, cintica, cintica Aquí en verdad Ya estaba otra vez Poniéndome así Súper cachetona Pero siento que tengo Exactamente la misma cara Que tengo ahorita Literal O sea bueno Los súper cachetes Yo siento que tengo La misma cara La misma cara Ok aquí otra foto La secundaria Como ven que tenía Como el top azul Y miren la pose No entiendo esa pose O sea que significa Esa pose Pero miren Mira lo que yo tenía Tenía como que Muchas pulseras así Tenía muchos collares Claramente tenía Los ojos delineados de negro Se supone que yo no me podía Delinear los ojos de negro O sea que ya había cumplido 15 Tal vez acababa de cumplir 15 Porque a mí no me dejaban De linearme los ojos Ni hacer ni Ah sí también me sacaron las cejas Ok claramente Acababa de cumplir 15 Así que estaba enloquecida Pero todo esto Me lo permitían llevar a la escuela Yo pensaba que mi escuela Era bastante estricto Pero veo que no Y en verdad me di cuenta que no Porque miren esta otra foto Aquí ni siquiera tengo puesto El uniforme Dios mío Aquí literalmente Dije No me voy a poner el uniforme Me puse otra Camisa Playera Esa de hecho era mi favorita Era así como Como gris Y decía pipi Como pipi calzas largas Y a mí me encantaba Por alguna razón Era como que súper cómoda Y aquí no sé Qué estaba haciendo Pero me veía bastante cansada Miren el delineador O sea yo me ponía delineador Así negro 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 Para salir de mi casa En cualquier momento Yo salía con mis ojos Súper delineados Y lo peor es que A veces ni me lo quitaba bien El día anterior Entonces tenía como que Delineador de varios días Acumulados Oh Dios Oh Dios Sinceramente yo veo estas fotos Y no me apena para nada Es como que Así era yo Y así era yo en la escuela Y yo en la escuela Yo no sé Yo en verdad No me esforzaba mucho En la escuela Nunca O sea yo sé que O sea no No en verdad no me esforzaba Y esta foto me da mucha risa Porque no es una foto de mí Es una foto de dos personas Que estuvieron conmigo Pero el fondo soy yo Y esa era como que Yo usualmente en la escuela Era yo En otro mundo Como que ¿Por qué tengo que estar aquí? No sé A mí A mí siempre me pareció Que la educación Era como algo Que necesitaban actualizar Porque era como que Ok tomen dictado No sé Me parecía que era como que A mí me costaba mucho aprender así Yo sentí que yo aprendía más Yo haciendo algo luego en mi casa No sé Pero Esta era yo Ahí acostada Como que durmiendo ¿Qué tal? ¡Dios! Ok Bueno creo que Este día sí lo recuerdo Este día sí lo recuerdo Estoy vestida así Porque teníamos como una exposición Sobre las distintas partes De nuestro país De Venezuela Y a nosotros nos tocó Caracas Que es la ciudad capital Entonces como que Yo estaba vestida así Toda urbana Para representar Caracas Pero Había unas fotos Sinceramente Dios Esta es la más light Estoy así como que Mírame Mírame Aunque sinceramente Yo me sentía en esa época Súper mal con mi cuerpo Súper gorda Así súper Terrible Terrible De verdad De verdad Muy difícil O sea como que Odiaba mi cuerpo Y me lo veo Y yo digo como que Es en serio Estaba perfecta ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? O sea Me veía súper delgada Tenía mi cosita O sea No sé por qué Pero ahora que estoy viéndolo Yo veo el fondo Y todo el mundo Tiene puesto su uniforme Menos yo ¿Por qué soy así? Yo no sé A mí literalmente A mí me encanta Como que nadar Contra la corriente Yo soy como que Hay que ponerse un uniforme Ok Yo no me lo voy a poner No sé Siento que En cuanto a escuela Tal vez no escuche mucho Mis consejos Mis amorcitos A ver ¿Qué otra más hay? Dios Otra más Otra más En serio A mi mamá le encantaba Tomarme fotos así Como con cositas de honor Esto en verdad Debería aclarar Esto lo daban cuando estudiaba aquí en Estados Unidos En Venezuela no te dan cosas así de honor Así que mi mamá ya no podía tomar más de esas fotos Pero esto fue cuando ¡Ah! Esto fue cuando fui estudiante del mes ¡Oh! Te voy a contarles una historia de eso Ok Cuando fui estudiante del mes Ahí se me ve Yo tenía un yeso en el brazo Porque me había fracturado como que Tres dedos en una piscina Yo no sé No fue mi mes Ok Pero fui estudiante del mes No sé quién tomó esa decisión ejecutiva De hacerme estudiante del mes Y en Estados Unidos Te ponían así como Ellos tienen como un programa Dentro del colegio En televisión Dentro del colegio Te ponían a decir ¡Ay sí! Yo soy la estudiante del mes ¡Yupi! Todo eso Y ese día El día que tomaron esa foto Después Fuimos a la cafetería A comer con toda la clase Y yo no sé por qué razón Como que un amiguito Me tiró algo de comida Y yo empecé Una lucha de comida O sea Una de esas Food fight Así que todo el mundo Se tira comida en la cafetería Y todo el mundo O sea Fue muy divertido Pero Después obviamente Me sacaron de ahí Y me dijeron así como Que ¿Cómo es posible Que tú hayas hecho esto? Si se supone que tú eres La estudiante del mes Y yo no entendí esta explicación Yo así como que Primero no sé por qué Soy estudiante del mes Y segundo Segundo En verdad Ni siquiera sé por qué lo hice Fue como que Me lanzaron un pedazo de comida Y yo le lancé otro Y así otro Y otro Y otro Y se hizo una Mucha gente lanzando comida Yo tenía como Ocho años En verdad Pero Recuerdo eso Claramente A ver Me queda una foto más Y soy yo Otra Otra vez Esperando para recibir No sé Unos premios Y Lo que me encanta de esta foto Es que yo la vi Y estoy así como que Con todos mis amiguitos Y yo literalmente Yo me acuerdo de todos ellos Y me acuerdo de sus nombres El gordo me dice que estoy loca Y que eso es demasiado extraño Que yo me acuerdo de los nombres De todos estos niños Pero miren Les voy a decir Esta es Ashley La que está más allá Después está Mateo Que era colombiano Y Alejandro Que también era colombiano Estoy yo Todo el mundo Volteó para la foto Literalmente todo el mundo Y yo me hice la que No, yo no veo esa cámara Te ignoro madre Yo estoy como que Yo estoy haciendo caso A lo que sea que están hablando aquí Que por cierto Esto lo hacían en la cafetería En la misma de la pelea No sé si dice pelea Guerra de comida En la misma En la misma que pasó eso La otra era Rachel Erika Y hasta ahí llegó La No Ok Tengo una historia con esta foto Esto se lo toca mostrar al gordo Porque una de las niñas de esta foto Hay una historia muy particular con ella No puedo creer que está en una foto Oh por Dios Es muy gracioso Bueno ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? Los niños de atrás se ven Súper aburridos Están así como que Mátame El rubio de atrás Está así como que ¿Por qué? En serio Qué divertido Ver las fotos De hace tanto tiempo Como estaba chiquita O de como estaba en la secundaria O todo eso De verdad Me encantó Me encantaría ver fotos de ustedes Así que si tienen fotos Así que quieren compartir conmigo De verdad Amaría verlas Si quieren comentarme Allá abajo Solamente como Fue su experiencia Cuando estaba en el colegio O como es su experiencia En este momento Por favor Me encantaría leerlo Siento que el colegio Es una etapa tan especial Así que compártanla conmigo Las fotos Me las pueden mandar a mi Instagram O mi Twitter O mi Facebook A donde ustedes quieran Pero si mis amorcitos Estén súper atentos Porque ya vienen Demasiados videos De vuelta a clases Igual He hecho muchísimo En el pasado Así que les voy a dejar Aquí en la pantalla Algunos de esos videos Y aquí a un ladito Les voy a dejar el link Al video anterior Y allá abajito Les voy a dejar dos bolitas Para que hagan clic Y se suscriban Los amo demasiado Nos vemos en el próximo video Besos Chau